¿Quién viene? Señor Alcantarilla, décima agonía, Julius Maro de Sol. ¿Quiénes son? Visiones panorámicas, dentro de mochila, pelusa, volando por el aire, pintonizando con el alma. P-E-L-U-S-A-S, aparato viejo, riesgo, suciedad en el ambiente. P-E-L-U-S-A-S, un círculo de imágenes al margen de los memes. P-E-L-U-S-A-S, manando con el alma en la muerte y en los genes. P-E-L-U-S-A-S, sonando en vinilo en tu cap o en casete. P-E-L-U-S-A-S, conectados por el neta que está dentro de los cables. P-E-L-U-S-A-S, flotando entre el medidor de gestos de frecuencia. P-E-L-U-S-A-S, en estantes y incineras, cajas, bolsos, papeleras. P-E-L-U-S-A-S, acumulado en rincones, armarios y colchones. P-E-L-U-S-A-S, visiones panorámicas. P-E-L-U-S-A, pelusa, oleada, estampida. P-E-L-U-S-A-S, para el telente. P-E-L-U-S-A-S, la lucha. P-E-L-U-S-A-S, el día a día. P-E-L-U-S-A-S, sobreviviendo. P-E-L-U-S-A-S, sobreviviendo. P-E-L-U-S-A-S, P-E-L-U-S-A-S, P-E-L-U-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S